El Evangelio de San Lucas Nos dice el Salmo primero, Dichoso aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Escuchar tu palabra es una de las maneras de confiar en ti, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, de los versículos 17 a 26. Elegidos los doce apóstoles, Jesús bajó con ellos de la montaña y se detuvo en un llano. Había allí una gran cantidad de discípulos y mucha gente del pueblo, proveniente de todo el país, de los judíos y de Jerusalén, y aún de Tiro y de Sidón. Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos y dijo, Dichosos los pobres, porque el reino de Dios es para ustedes. Dichosos los que ahora pasan hambre, porque tendrán alimento en abundancia. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos cuando los hombres los odien, los excluyan de su compañía y los insulten, y aún rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrese ese día y salten de júbilo, porque en el cielo tiene reservado un gran premio. Así trataron los padres de esa gente a los profetas. En cambio, hay de ustedes, los ricos, porque ya tuvieron su felicidad. Hay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque tendrán que sufrir y llorar. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en medio del mundo, en medio de un mundo que todos los días va, viene y va haciendo historia. Pero en medio de este mundo, observamos a los pobres, a los que lloran, a los que son perseguidos, calumniados, casi que masacrados. Vemos que hay pobreza, vemos que hay marginación y vemos que hay mucha tristeza. Y por eso la palabra de Jesús hoy cae como una luz sobre todas estas situaciones. En primer lugar, tenemos que resaltar, Jesús se fija en nosotros, en ti, en mí, en todos los que tenemos pecado, o en los que somos pobres, o en los que lloramos por múltiples causas, o los que a veces tenemos dificultad, nos mira y dice, dichosos ustedes. ¿Por qué? Porque creemos, porque sabemos que todo ello tiene un sentido para la vida, porque sabemos que nunca estamos definitivamente perdidos cuando Jesús está con nosotros. Pero es duro cuando dice, hay de ustedes. Ese hay de Jesús no son de una condena, hay de ustedes, sino más que todo de pena. Es decir, que a pesar que ustedes no se den cuenta de que hay pobres, de que hay personas que sufren y que estén como sin preocuparse de nada, simplemente gastando, simplemente pensando en cómo pasarla mejor, pero sin tener en cuenta a los demás. Gracias, Señor, por tu evangelio de hoy. Gracias porque nos dices que nos miras siempre, nos tienes en cuenta, pero que aquellos que algo tenemos, nos llama para que compartamos, para que no seamos ni inertes ni indiferentes. Gracias, Señor, por tu vida y gracias por bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.